¿Qué tal? Muy buenas noches desde este martes. Baja el ritmo de contagios de coronavirus en Elche. Elche ha registrado desde el viernes 80 nuevos casos positivos de coronavirus. Esto supone que baja el ritmo de contagios respecto a la pasada semana en la que se alcanzaron los 160 nuevos positivos. La nota negativa, la marca Santa Pola, que registra un nuevo fallecido. Ichimo Puig anuncia 400 medidas para la reconstrucción de la provincia. El presidente de la Generalitat ha anunciado en Alicante a un acto al que también ha asistido el alcalde de Elche medidas específicas para la recuperación de la provincia por valor de 9 millones de euros. Carlos González considera que esta alianza supone una esperanza para la reconstrucción social y económica de los municipios valencianos. Y la zona azul que llega al solar de Candalix. El equipo de gobierno ya está estudiando implantar el sistema de la hora en el solar de Candalix. El alcalde ha asegurado que no tiene un afán recaudatorio, sino que servirá para favorecer que se reparta el espacio público y para que favorezca el comercio. En cuanto al deporte, el Elche se enfrenta a una semana intensa en lo deportivo. El Elche se mide esta semana a rivales directos como Eibar y Huesca. Los ilicitanos necesitan estrenar su casillero de puntos para no descolgarse de la clasificación. Empezamos y lo hacemos con la incidencia del coronavirus. Elche ha registrado desde el pasado viernes 80 nuevos casos positivos de coronavirus. Esto supone que se reduce a la mitad del ritmo de contagios en la ciudad. Sin embargo, la nota negativa, la marca Santa Pola, que ha sumado un fallecido más a sus registros. La situación en los departamentos de salud sigue sin ser grave, con una treintena de personas en planta y cinco personas en la UCI. Además, la Consellería de Sanidad ha anunciado esta misma tarde que se ha producido un nuevo brote de coronavirus en Elche con siete casos positivos, todos de origen social. La incidencia del coronavirus baja en Elche si se compara con la última actualización del viernes, que dejó más de 160 nuevos positivos. La Consellería de Sanidad ha informado hoy de que el fin de semana se ha cerrado con 80 casos más de COVID-19 en la ciudad, por lo que baja a la mitad del ritmo de contagios que se venía produciendo en los últimos días. El alcalde de Elche, Carlos González, explicó tras el repunte de la pasada semana que había que poner el foco en los nuevos contagios, sobre todo en las celebraciones privadas donde se relajan las medidas. Asimismo, adelantó que la situación no es preocupante en la ciudad ni tampoco en los hospitales, donde hay una treintena de personas ingresadas en planta y cinco en la UCI. La nota negativa de la comarca la deja Santa Pola, que suma un nuevo fallecido a su registro, con un total de seis desde que comenzó la pandemia. El municipio, además, ha sumado 14 afectados más de coronavirus. En el caso de Crevillent ha registrado seis positivos más, lo que ya son 138 los afectados por la enfermedad en la localidad. Alsemnos es el nombre del acuerdo que se ha alcanzado por parte de la Generalitat Valenciana para movilizar 9.000 euros para la recuperación de la provincia por la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. Esta mañana se ha llevado a cabo el acto de presentación de las 400 medidas que se han planteado y que contemplan proyectos de salud, de inclusión social, de impulso tecnológico, de transición ecológica o del fortalecimiento del sector turístico. El presidente de la Generalitat, Tim Oputs, ha desgranado en Casa Mediterráneo en Alicante los puntos esenciales del Pacto Alsemnos para la provincia, que según anunciado supondrán una inversión de 9,5 millones de euros de los más de 21.000 contemplados para la Comunitat Valenciana. En concreto, el acuerdo de recuperación incluye para Alicante proyectos de salud e inclusión social y también la puesta en marcha de un centro internacional para acelerar la investigación biomédica en el envejecimiento. También se plasman iniciativas basadas en el conocimiento como el distrito digital o la estrategia de inteligencia artificial. El Pacto para la recuperación también contempla proyectos de transición ecológica, dos de ellos en la Vega Baja y en la Alacanti, y también módulos de formación profesional relacionados con la economía verde y la transición energética. Esta estrategia valenciana de recuperación que tenemos que hacer compartida y que además va a ser dinámica porque no está ni mucho menos todo cerrado, sino que está aún todo abierto. Lo que sí que está claro es que nosotros desde el primer día que llegamos al acuerdo en julio, durante todo el mes de agosto hemos estado trabajando para presentar proyectos concretos y proyectos que sirvan a aquello que es fundamental. Proyectos que tienen que ver con los cinco grandes ejes, salud e inclusión social, empleo, conocimiento e investigación, transición ecológica y cohesión territorial, resiliencia económica y transformación digital y una administración eficiente. El alcalde de Elche, Carlos González, ha valorado positivamente este pacto y ha señalado que es una magnífica noticia para todos los ilicitanos e ilicitanas. González ha incidido que esta alianza institucional, desglosada en más de 400 medidas, permitirá dar respuesta a los problemas y a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Alcemos 400 medidas al servicio de la recuperación económica, al servicio de la reconstrucción social y, en definitiva, intentando dar respuestas a los problemas y a la crisis que ha generado la pandemia en la sociedad valenciana. Por lo tanto, el hecho de que los agentes sociales, la generalidad, los ayuntamientos, nos hayamos puesto de acuerdo en torno a estas 400 medidas, supone tener un camino, una hoja de ruta que nos permita trabajar juntos para salir de esta situación de emergencia social y económica que es consecuencia del COVID-19. Y Aparcisa ha recibido la notificación del expediente de rescisión del contrato del mercado central. A partir de ahora, comienza a contar el plazo de 10 días para que la empresa concesionaria del proyecto presente sus alegaciones. La empresa Aparcisa ha recibido el expediente de rescisión del contrato del mercado central aprobado por la Junta Local de Gobierno. Con esta notificación, comienza a contar el plazo de 10 días que la empresa concesionaria del proyecto del nuevo mercado tiene para presentar sus alegaciones. El equipo de gobierno municipal aprobó iniciar el proceso de resolución por el impacto que el proyecto tendría sobre el Misteri y por la afección sobre el refugio antiaéreo de la guerra civil que hay en la zona. El alcalde Carlos González confirmó que no cabe indemnización alguna a la empresa al estar recogidas dichas circunstancias en el pliego de condiciones de adjudicación y en el propio contrato. El equipo de gobierno consideró la decisión de rescindir el contrato como muy relevante para la ciudad y para la revitalización del centro histórico y comercial de Elche. La Asociación de Hosteleros de Elche valora de forma positiva la ampliación por parte del Ayuntamiento a todo el año de la exención de tasa de mesas y sillas en la vía pública. Aún así piden que medien con la Generalitat para ver la posibilidad de que los horarios de cierre de restauración y hostelería sean menos restrictivos en la ciudad. Ayer el gobierno local confirmó que se van a eximir del pago de la tasa de ocupación de la vía pública al sector de la hostelería durante todo el año 2021. Esta era una de las reivindicaciones de la asociación por lo que su presidente, Fran Mora, ha hecho una valoración positiva del acuerdo. Junto a esta medida se está trabajando desde distintas concejalías en otras acciones para reactivar el sector dirigidas especialmente a la campaña de Navidad y en la zona centro, enfocada también a la reactivación comercial y económica en cuanto acaben las obras de Apea tonalización. Sí, la verdad que sí, porque le estamos proponiendo cosas para cuando termine la corredora nueva pues hacer una presentación de la corredora, hacer distintas cosas ahí y en distintos barrios porque ellos también quieren que aparte de la corredora se lleve a otros barrios y nada, pues estamos reuniéndonos con ellos preparando la campaña de Navidad que hay que probarla con tiempo. También hay que ver cómo está la situación para... vamos semanas por semana, pero la verdad que hay buen ambiente, nos reciben bien, les proveemos propuestas, nos aceptan, estamos ahí con diálogos y creo que vamos a hacer buena campaña esta Navidad. Le pedimos el otro día al equipo de gobierno que si pudiera hacer un poco de presión en Valencia porque es una zona nuestra que hay menos contagio y la verdad que vamos funcionando bien, la gente está respetando la seguridad y oye, pues que media hora más, una hora más por la noche hace bastante porque el Che a las 12 y media parece una ciudad desierta, o sea, no hay gente y luego aparte le comentamos que la gente, si hay rebrotes o hay contagios es porque la gente joven no tiene un sitio físico para ir, está haciendo botellones, fiestas privadas, en campos, en apartamentos y claro, ahí van sin medidas y donde mejor están la gente, los ciudadanos, están en la hostelería y en el ocio, deberían abrir un poquito el ocio aunque sean las terrazas, no estar ahí cerrado cal y canto y la verdad que están más seguros porque tenemos geles, tenemos mascarilla, estamos encima del cliente, parecemos nosotros la policía en las terrazas, vete a fumar al otro lado de la calle porque es que la gente, los fumadores, es un caso aparte, pero tienen que hacer caso, hay que tener conciencia de que es una situación extraordinaria este año, hay que pasarla como mejor se pueda hasta que venga la vacuna y hay que estar todos juntos a una y si queremos una ciudad alegre y que haya más movimiento por la noche, media hora más, una hora más, haría un montón para la ciudad porque la gente joven necesita algún sitio para estar. Otra de las cuestiones que se reivindican desde el sector de la hostelería de Elche se refiere a las restricciones de horarios. Piden que se pueda ampliar excepcionalmente en Elche al menos media hora o una hora, dado que consideran que los contagios no se producen en estos negocios. Creen que incluso es contraproducente eliminar la posibilidad de ocio social en locares seguros, ya que la gente joven acaba en botellones clandestinos o fiestas privadas sin medidas de seguridad. Y el gobierno ya estudia implantar la hora en el solar de Candalix. El alcalde ha explicado que se ha solicitado un estudio a Pymesa para conocer su viabilidad. Carlos González ha explicado que esta medida no tiene un afán recaudatorio, sino que lo que busca es favorecer el reparto del espacio público, favoreciendo a su vez la actividad comercial en la zona. El equipo de gobierno ha encargado a Pymesa un estudio para conocer la viabilidad de implantar la hora en el solar de Candalix. El alcalde de Elche, Carlos González, ha explicado que es una de las actuaciones que se van a llevar a cabo a corto plazo para mejorar la capacidad de aparcamiento en la zona centro. González ha resaltado que el aparcamiento de Candalix funciona ahora mismo sin regulación, lo que hace que muchos usuarios aparquen de manera indefinida. Con la hora, según ha aclarado el alcalde, se multiplicaría la capacidad de estacionamiento. El alcalde ha vuelto a insistir en que el servicio de la hora no tiene una finalidad recaudadora, sino que se trata de favorecer que el espacio público disponible se reparta y favorezca la actividad comercial. Eso en el medio plazo. En el corto plazo disponemos de un espacio, que es el aparcamiento de Candalix, que en este momento funciona sin ningún tipo de regulación. Y eso significa que hay vehículos que pueden estar aparcados sin ningún tipo de corta pisa durante un tiempo indefinido. La posibilidad de introducir la hora significa multiplicar la capacidad de aparcamiento que tiene el espacio, como ocurre en las calles comerciales en las que el ayuntamiento gestiona a través de la empresa municipal Pymesa la hora. En las calles en las que se establece la hora, el resultado final es que se multiplica la capacidad de aparcamiento que tiene el espacio y que, por lo tanto, los servicios y el comercio de la zona disponen de plazas de aparcamiento, ofrecen a sus usuarios plazas de aparcamiento. En la línea de hacer un centro más accesible para los peatones, González ha apuntado que también a medio plazo buscarán configurar un plan de aparcamientos en el subsuelo de José María Buc que dé respuesta a la demanda de la ciudad. Es, además, la alternativa que ha presentado para dar servicio al mercado provisional, que pasaría a ser definitivo. Carlos González ha insistido en que el Gobierno está trabajando por hacer una ciudad más humana y amable. En referencia a las palabras de ayer en el Pleno Municipal del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, que aseguraba que amables son las personas y no las baldosas. Ay, pues de él, sí, el ayuntamiento están trabajando en la elaboración de un informe técnico para determinar el modelo de depuradora más adecuada para la zona de Algoros. El Gobierno se plantea construir una nueva alejada de la actual ubicación para evitar malos olores a los vecinos del sector quinto o construir una nueva más moderna en la misma ubicación. La empresa Mixta y West Elche, el ayuntamiento, están elaborando un informe técnico sobre el futuro de la depuradora de Algoros. El alcalde de Elche, Carlos González, ha indicado que se busca decidir con argumentos técnicos entre unas nuevas instalaciones alejadas de las actuales o de disponer de una nueva en la misma ubicación. El alcalde ha insistido en que se está trabajando para disponer de un asesoramiento técnico para valorar los pros y los contras de ambas alternativas. El objetivo es tomar la mejor decisión para resolver el problema de olores que afecta a los vecinos del sector quinto. Carlos González ha señalado que quieren dejar encauzada esta situación para acometer e iniciar cuanto antes las obras de construcción. Bueno, seguimos trabajando en la cuestión. Hace un instante comentaba con el gerente de A-West Elche la necesidad de que continuemos avanzando para disponer de un informe que nos permita tomar la decisión más adecuada sobre el futuro de la depuradora de Algoros, que como saben, al final es resolver el dilema desde el punto de vista técnico entre la construcción de una nueva depuradora alejada de la actual depuradora de Algoros o construir una nueva depuradora en la propia ubicación. A-West Elche, junto con el Ayuntamiento de Elche, están elaborando un informe técnico en el que sopesar los pros y los contras de ambas alternativas. Antes de la pandemia visitamos varias depuradoras para conocer las más modernas, las que generan menos molestias y las que más se parecerían a la actuación que consideramos que se tiene que hacer. En definitiva, lo que queremos trasladarles es que estamos trabajando en disponer del asesoramiento técnico que nos permita tomar la mejor decisión para el que consideramos un problema importante que afecta a los vecinos y vecinas del sector quinto y que queremos dejar encauzado para poder acometer e iniciar cuanto antes las obras de construcción de esa nueva depuradora. González ha recordado que antes de la pandemia visitaron varias depuradoras del entorno más cercano para conocer modelos parecidos a la actuación que se pretende realizar en Elche. Y hablando de agua, Aigüesdels sigue adaptando las infraestructuras para facilitar la recogida de aguas pluviales. Hoy el alcalde, el concejal del área y miembros de la empresa Mixta han visitado la conclusión de las obras del colector del barrio de Altavix que supondrá a su vez un alivio en el barranco de San Antón. El Ayuntamiento y Aigüesdels siguen en marcha con el plan de renovación y actualización de la red de agua potable y alcantarillado y ya han finalizado las obras de ampliación del colector en el barrio de Altavix. Esta actuación se ha llevado a cabo en las calles Fra Pere Balaguer y Obispo Viníbal y han supuesto una inversión de más de 600.000 euros. Las obras permiten la conexión del conector que se encuentra en el barrio de Los Palmerales y Ciudad Jardín instalado en 2015 y que supone una mejora de la recogida de las aguas pluviales. Además, producirá un alivio en el barranco de San Antón, el cual se veía afectado con las grandes lluvias. El alcalde de Elche, Carlos González, ha señalado que esta actuación representa multiplicar por 5 la capacidad de drenaje del colector. González ha asegurado que también han aprovechado para sustituir 200 metros cuadrados de aceras y para llevar a cabo una actuación de mejora del asfaltado de más de 4.500 metros cuadrados. Una obra hidráulica que mejora la capacidad de drenar, que por lo tanto hace que lo que antes eran aguas superficiales que generaban encharcamientos y problemas en definitiva, ahora circularán por el subsuelo, por el alcantarillado y evitarán esa problemática. Y al mismo tiempo, como decía, hemos aprovechado para mejorar el espacio público, para mejorar las aceras, mejorar el asfalto y la señalización vial. En definitiva, una obra para modernizar un servicio público que no se ve, pero que es un servicio público fundamental como es el alcantarillado. Últimos días para adaptar las antenas en la provincia al segundo dividendo digital. Los canales de televisión sintonizados en la frecuencia antigua sufrirán el apagón entre el día 1 y el 7 de octubre en Elche. A partir de la resintonización se podrán ver todas las televisiones en su canal definitivo. Por ejemplo, Elche Televisión se verá en el canal 43, donde ya llevamos meses emitiendo en alta definición. El próximo 7 de octubre se producirá en la provincia de Alicante el denominado apagón de los actuales canales de la TDT. Si usted y su comunidad de vecinos están interesados en continuar viendo, todos los canales de los que ahora disfrutan tendrán que consultar con su antenista de confianza. Además, no olviden solicitar las ayudas que ofrece actualmente el Gobierno de España para cubrir estos costes y así poder seguir disfrutando de televisiones como esta. El próximo 7 de octubre se producirá en la provincia de Alicante el cese de emisiones de las diferentes televisiones locales, autonómicas y nacionales, públicas y privadas en los antiguos canales de la TDT. A partir de ese día se producirá lo que se denomina apagón de las antiguas frecuencias y aquellas comunidades de propietarios que no hayan resintonizado sus antenas dejarán de ver la mayoría de los canales. Hay que consultar con su antenista de confianza y pedirle que ajuste su antena si aún no lo ha hecho. Son los antenistas autorizados, además, los encargados de tramitar las ayudas del Gobierno para pagar el coste de la resintonación. De esta manera podrá seguir viendo todos los canales. En Elche, Crevillente y Santa Pola, el cambio de antenas o cese de emisión simultánea se producirá en la noche de entre el 6 y el 7 de octubre, aunque como parte de las antenas de esta zona están dirigidas a la región de Murcia, el cambio de canales podría producirse el jueves 1. Lo que tienen que hacer esta gente es ponerse en contacto con un instalador autorizado. Hay muy buenos profesionales y entonces lo que tienen que hacer es contratar con ellos, que le solucionen, que modifiquen la central, los módulos que tienen instalados. Y entonces a partir de ahí ese instalador autorizado le hace un boletín que se tramita con telecomunicaciones para poder tramitar la subvención. Esa subvención, como tú dices, hasta el 30 de diciembre se puede tramitar. El Ministerio ha ampliado ese plazo para poder dar plazo incluso de más. A partir de la resintonización se podrá ver sin problemas todas las televisiones que emitirán ya solamente en el canal definitivo, por ejemplo, el set Televisión Severa, en el canal 43, donde ya lleva meses emitiendo, en alta definición con toda la programación local habitual. Las actividades organizadas con motivo del mes del mayor se van a realizar de forma online como medida de seguridad para los usuarios frente a la COVID-19. La concejala del área ha explicado que los interesados e interesadas podrán participar en actividades virtuales interactivas. La concejala de política de mayores, Puri Vives, ha presentado esta mañana las actividades organizadas con motivo del mes del mayor que este año y como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se celebrarán a través del Facebook del Ayuntamiento. Tal y como ha anunciado Vives, las actividades comenzarán el 1 de octubre con el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. El día 5 de octubre tendrá lugar la entrega de premios del primer concurso de Relatos y Pinturas Recuerdos del Verano. El 5 de octubre en el Salón de Pleno se dará a conocer el ganador o ganadora de la modalidad Pintura y Relato y se procederá a la entrega de premios. El día 7 de octubre habrá una charla virtual impartida por una psicóloga sobre la soledad no deseada y los días 13, 20 y 28 de octubre se llevará a cabo el ciclo de ponencias virtuales sobre salud y personas mayores. Vamos ya con el deporte, el Elche Club de Fútbol que continúa su camino en la Liga tras la derrota el pasado sábado ante la Real Sociedad. En esta semana se mide ante el Eibar y el Huesca. El Ayuntamiento de Elche y Urbaser te ofrecen Elche Deportes. El Elche Club de Fútbol afronta esta semana dos partidos seguidos ante rivales directos en la pugna por la permanencia en Primera División antes del primer parón de la Liga. Mañana miércoles en Ipurú a las 9 y media de la noche ante el Eibar y el sábado 3 de octubre en el Martínez Valero a las 6 y media de la tarde frente al Huesca. La máxima categoría no espera nadie y el Elche no puede dejar más tiempo su casillero de puntos a cero. Y todo ello sin acabar la planificación con cuatro fichajes al menos por concretar antes de que expire el primer plazo de incorporaciones el lunes 5 de octubre. Jorge Almirón hablaba de los jugadores no disponibles, Sánchez Niño, Jason Lukumi y Zifu por unas molestias musculares, por una lesión muscular. Zifu tiene que hacer un estudio en la tarde, a ver cómo sigue. Esperemos que esté bien para contar con el fin de semana, esperaremos los estudios. Lukumi tiene un problema de transferencia, de transfer, que ahora me tengo que informar bien cómo está la situación de él. Sánchez Niño creo que llega en la tarde hoy a la ciudad, Bollet ya puede jugar, algún otro muchacho que también está arreglando su tema contractual. Yo creo que en esta semana que viene, ahora tenemos una semana muy corta, seguramente con alguno no voy a poder contar, pero tengo la semana que viene ya para que se pueda integrar el plantel en gran número para poder trabajar, tomarlo con mucha dedicación esa semana para ya ir buscando una idea con mucha exigencia, con algún tiempo de descanso, pero ya con el plantel mucho más ensamblado. Ahora tenemos que sobrellevar este momento que estamos preparados, que no es excusa, que el plantel, los jugadores que están ya tienen experiencia de jugar partidos decisivos, y bueno, yo confío en ellos, así que ya nos hemos preparado para el partido mañana, que va a ser totalmente diferente a lo que se jugó el domingo, pero el equipo está adaptado a esa situación, lo he visto, así que bueno, estamos preparados para lo que sigue y después ya con poco más de tiempo esperar a los refuerzos que se puedan integrar al plantel. Hay que recordar que el lateral argentino Sánchez Miño está pendiente de conseguir la doble nacionalidad italiana, no estará disponible como tampoco el extremo Jason Lucumí, que ha sido demandado ante la FIFA por el Club Tigres mexicano. El futbolista colombiano rescindió por impagos el contrato que les unía hasta 2022. Por otra parte, como decíamos, Cifu también es baja por una lesión muscular, el entrenador reconoce que no tiene gente suficiente para rotar en estos dos partidos ante Eibar y Huesca. No tengo muchas variantes como para cambiar en este momento, tenemos tres partidos y yo en este momento hay que cuidar la parte física. Por cambiar de división te obliga a elevar al rendimiento futbolístico y físico y mental, porque van a ser pruebas todas, todas pruebas muy fuertes. Va a ser totalmente diferente al primer partido reasociado a este de Eibar, que es por las dimensiones de la cancha, porque ellos saben jugar ese tipo de partidos ahí, porque se llevan un tiempo bastante prolongado con ese sistema. Bueno, hay números, hay datos que indican eso, hay un cierto maticio para entender cómo se puede dar el partido. Ahí se corre mucho, se tiene muy poco la pelota, hay mucha presión. Lo hacen bien realmente, lo hacen, hostigan al rival, hay mucho, y se siente la diferencia un partido a otro. Así que estamos preparados para eso, ya lo hablamos con los jugadores, mostramos alguna imagen en poco tiempo. Hoy es más para descansar y recuperarse, porque mañana va a ser muy intenso el partido. El Ayuntamiento de Elche y Urbaser te han ofrecido Elche Deportes. El Ayuntamiento de Elche y Urbaser te han ofrecido el partido. Y en cuanto al tiempo, en este martes se han mantenido las mismas temperaturas que tuvimos en el día de ayer, no superando los 30 grados. Sin embargo, ya saben, a partir del jueves se espera que puedan subir las temperaturas de una manera moderada. Nos cuenta más información del tiempo nuestra compañera Yuna Sánchez. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Hemos despertado este martes con el pase de alguna nube alta sin importancia a primeras horas y cielos completamente despejados entrada a la tarde. Una jornada en general con predominio de sol y viento flojo de levante a partir de mediodía. Las temperaturas indicativas del término municipal han registrado máximas de 26,5 grados en la estación de Valverde y 13,9 grados en la estación de Matola. En cuanto a las temperaturas, en Elche Ciudad, hemos rondado los 17 grados de mínima y los 26 de máxima, temperaturas muy similares a las del pasado lunes. El miércoles continuaremos con esta estabilidad atmosférica, aunque con el pase de nubes altas durante toda la jornada y brisas del sureste al mediodía. En cuanto a las temperaturas, apenas notaremos cambios, continuaremos con máximas de 26 grados en Elche, 27 en Crevient y 24 en Santa Pola. Como ven, las mínimas tampoco variarán, estaremos entre los 14 y 17 grados. El jueves se prevé un aumento considerable de las temperaturas debido al viento de poniente y el acercamiento de la masa de aire más cálido. Amanaceremos con cielos despejados y entrada a la tarde. Se dejará ver el pase de nubes altas, un día bastante seco y recalentado. Se dispararán las temperaturas por encima de los 30 grados, concretamente en Elche rondaremos temperaturas entre los 18 grados de mínima y 33 de máxima, en Crevillén 17 y 33 también de máxima y en Santa Pola 19 grados de mínima y 30 de máxima. A partir del viernes se irá retirando la masa de aire cálido que hará que vuelvan a bajar las temperaturas, aunque no alcanzarán las décimas del inicio de la semana. Nos situaremos entre los 19 grados de mínima y los 28 de máxima en Elche y vientos así de poniente que podrían alcanzar rachas de 40 y 50 km hora. Pero como ya saben, avanzaremos más sobre el pronóstico del tiempo mañana y comentaremos la llegada de una masa de aire frío de cara al fin de semana que harán que baje todavía un poquito más las temperaturas. Esto ha sido todo por hoy, pero si quieren estar actualizados del tiempo en Elche y Comarca pueden visitar tiempoelche.com ¡Hasta el próximo día!